Le saludo a Jaime González, alcalde de San Vicente. Hoy día se ha realizado una reunión de coordinación con el general de zona, representante del presidente de la República, en el estado de excepción que nos rige por la pandemia del coronavirus. Por esta medida que ha tomado la Autoridad Sanitaria Nacional de cuarentena total para San Vicente de Tahuatahua, tanto para la zona urbana como la zona rural, dado el alto número de contagios, más de 120 casos activos. Esta medida restrictiva de circulación de las personas es la herramienta que la Autoridad Sanitaria ha determinado como medida para disminuir los contagios. Por lo tanto, yo como alcalde los he recibido y la coordinación de nuestros equipos de salud con la Seremia de Salud para la fiscalización también de los casos que estén contagiados y que tienen que respetar la cuarentena en sus domicilios y si no pueden en sus domicilios, comunicarse para hacerlo en la residencia sanitaria. Es la única manera de controlar el contagio. Yo quiero resaltar que esta es una medida que tiene, es incómoda, pero ya la pasamos una vez, fueron 54 días. Hoy día la Autoridad proyecta cuatro semanas como máximo. Yo les pido que respetemos la situación de cuarentena de tal manera que podamos bajar el nivel, ¿no es cierto?, de contagios y de números de personas con esta afección que hoy día es más grave que nunca. Hoy día la mayor parte de las camas de los hospitales están ocupadas. Por lo tanto, si alguien se enferma de gravedad, es posible que tenga que lamentar una situación fatal porque el virus ataca en forma suave a algunos y en forma muy fuerte a otros y eso nadie lo sabe de antemano. Y no vale la pena vivir la experiencia. Por lo tanto, yo les pido a todos que mantengan lo esencial, que es la distancia social, tenemos que, la distancia física, menor contacto social y distancia física a lo menos un metro y medio. Estar fundamentalmente con la familia donde viven, no reunirse entre familias. Si mantenemos las medidas de autocuidado, que es la única herramienta que tenemos, vamos a poder ir controlando esta situación tan lamentable que yo quiero terminar diciendo, si los países desarrollados como Alemania están teniendo hoy día mil muertes diarias, Estados Unidos, cuatro mil muertes diarias, es una situación real. Es necesario que le tomemos el peso a esta situación. Entre todos podemos salir adelante. Lamentablemente la comuna de San Vicente de Tahuatagua retrocede al paso uno, lo que indudablemente tiene una connotación bastante dramática para las personas de la comuna, pero en ese sentido también decirles que la Jefatura de Defensa Nacional va a venir a partir de mañana a controlar efectivamente, con efectivos militares y con coordinación con Carabineros y PDI, el nulo, ojalá nulo desplazamiento en la comuna, entendiendo que obviamente hay servicios esenciales que tienen que seguir funcionando, pero que la idea nuestra es reducir la movilidad en más de un 60% para volver a los niveles previos a esta determinación. Por lo tanto, en ese sentido, el llamado a la comunidad es a que se cuiden. Siempre las medidas parten por uno. Uso permanente de mascarilla, permanentemente lavado de manos y el distanciamiento social. Esas tres medidas, en la medida que yo las cumpla, estoy cooperando a este tremendo esfuerzo que significa tener que controlar la cuarentena y ojalá bajar la curva de contagio. Bueno, respecto de las multas, son bastante caras, por lo tanto, yo hago un llamado a la comunidad de San Vicente de Atahuataga, a la comuna, que nos cooperen en este sentido, usen la mascarilla, porque se va a arriesgar a una multa que realmente le va a salir muy caro. Nos cuidamos todos, o nos cuidamos todos, no hay otra. Un mensaje de la ilustre Municipalidad de San Vicente.